Música 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo. ¡No puedo no eres a los curadores! El gorreón está atropellado. El gorreón está pisoteado. El gorreón está destrumado. El gorreón está lavado. ¡Soyores, esto es el rancho de aguas! ¡Y eso está bien! ¡Que llaman señores! ¡Te denle fuerte el aplauso, ¡Gibana Armando! ¡Con el control de la mayoría de señores! ¡Vamos a ver con esta extraordinaria! ¡Vamos a ver con su sujeto penal en el mercado! ¡Se llama Soldado! ¡Vamos a seguir el nombre! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Se va! ¡Pisa Juan! ¡Vamos a salir! ¡Ahí lo piden! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir de cojoPartner Djvio! ¡Vamos! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Chico P favourite Chico! ¡Cijo P! ¡Aquieran Neto! ¡Bionen Neto! ¡Cijo P! ¡Gibane recovery! ¡Aquí gaan! ¡Han毒ado león a la policía! ¡Momentos Payot Penar Medellín! Deja de que se surge... ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias, supercarles! ¡Gracias! ¡Vacollo extraordinario señoras y momsfuegos! a todos los colores tienen para caballo la sienta que ya van le mandamos un gran saludo a mi compa a la Miss, la cámara con más ganado todo el territorio ¡Avamos! ¡Adelante muchachos! fija con más ganado ¡Esto es el acento! la que está viendo es la구a sigue, sigue, sigue la vida en todo A la que va a salir en el carto del barrio, Fink Liri la Supercell la justa la dos entras rápidamente compromete la audición de Próstico, porque la jugada es esta muy buena en cuanto a la Supercell una risa que notarce ¡Dame que un pedazo de todo! ¡Un pedazo de hirvito! ¡Dame que un pedazo de golpes! ¡Señora su señor, señor presidente! ¡Lávense bien su nombre! ¡SSONARES! ¡Desde la cima que hay atrás! ¡Rápidamente hay que asegurar el turno patronales! ¡Rápidamente hay que asegurar! ¡Nos vemos alta! ¡No están! ¡Pues a ver! ¡Que se sabe! ¡Que se sabe! ¡Ya no se vi que se sabe! ¿Ya no se van a dar a ser asistente? Vamos a ver mi trabajo, vamos a verlo rápidamente, vamos a ver lo que pasa la pierna, que pone la firma y así se marca con el esfuerzo. ¡Vamos! ¡Dale a los españoles, señores y señores! ¡A la mañana, señores y señores! ¡A la mañana, señores y 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 señores ¡Gracias!